Música Amigas y amigos, tenemos mucho gusto en recibir en este tramo de Gran Noticias y Arrúa Al ingeniero agrónomo Juan Peirú, luego de varios meses que no nos visitara Por culpa de los dos, yo por no invitarlo y él por no decir, che, ¿cuándo me vas a llamar? Pero no importa, hoy estamos con un cúmulo de temas Para analizar en un sector agropecuario que va pasando un año bien complicado Que va a entrar en un año que va a ser complicado también Ainda más Hay indicios de que va a ser complicado Y bueno, con un año de cambio de gobierno donde no ha habido muchos cambios Exactamente En fin, ¿cómo ves el actual escenario del agro? Y gracias por venir No, primero te quería decir, sí, que en la audiencia que uno se acostumbra a estas ventanas Y cuando, por el motivo que fuera, se interrumpen, uno extraña Da un poco de vergüenza de decir, che, es que quiero Pero la verdad que uno valoro mucho esta oportunidad que tú me das de comunicarnos No, justifico las no llamadas porque no venías desde antes del expoprado Expoprado, zafra de toros, en fin, una cantidad de actividades que se acumulan Y bueno, no es que nos hubiésemos olvidado de Juan Peirú No, si en cuanto supiste que estaba preguntando me llamaste No, no, quería destacar que para mí es un placer muy grande Y respecto a tu pregunta, sí, el agro viene enfrentando una situación muy compleja Muy dura, crecientemente dura, voy a tratar de ser sencillo y claro Vivimos 10 años de crecimiento de los precios Muy alentadores, que dio la explosión de algunos rubros como la agricultura Se tragó otros rubros como la ganadería La forestación no es atribuible porque es una inversión de larga maduración Un proceso, ¿no? Es muy largo, yo siempre lo trato un poco aparte Pero sin duda que fue alentado porque las instalaciones de las plantas celulosas Y todo este periodo fue muy bueno Pero en todo ese periodo hubo un manejo de la economía del Uruguay A mi juicio equivocado, me animaría a llamarlo de irresponsable Porque se fomentó un aumento en los costos Vía retribuciones de los trabajos del Uruguay Sin ninguna vinculación con la productividad Que eso no es sostenible en largo plazo Pero fue sostenible en estos 10 años porque los precios El alza de precios soportaba muchas cosas Disimuló Muchos errores Lo que había en el transforme Exactamente Después podemos detallar cuáles fueron los errores de política pública Que condujeron a este problema Ahora, ¿por qué digo que vivimos un momento muy grave? Porque el agro es quien comunica al Uruguay con el mundo Es el eslabón El que vende el trabajo uruguayo en el mundo Es el agro El resto de la economía, groseramente, ¿no? Nos manejamos entre nosotros Nos compramos y nos vendemos entre nosotros El que compra acá adentro pero vende afuera es el agro El mundo cambió Economía, todos sabemos Y los precios del mundo Por la vía del fortalecimiento del dólar Fundamentalmente Los precios del mundo De todas las mercaderías De todas En dólares bajaron El fortalecimiento del dólar es eso Con un dólar se compran más cosas Quiere decir que las cosas valen menos en dólares Entonces el agro se enteró Al otro día Que nuestro trabajo valía un poco menos en el mundo En dólares Pero en la interna del país Hay una resistencia a aceptar Que el trabajo uruguayo vale menos Entonces los costos no han bajado En la medida que han bajado los productos Y eso lleva a que la rentabilidad de las empresas Esté entrando en un cono de sombra Que tiene Lo más elocuente es la disparada de empresarios Pero habría que haber aplicado Una devaluación de impacto Y no una devaluación como se ha realizado escalonadamente Aunque no haya sido la esperada por algunos sectores Incluso el agro Me han dicho que el dólar tendría que estar a 34, 35 pesos Sí, sí Y hay incluso más ¿Por qué digo esto? El tipo de cambio efectivo real Que publica el Banco Central Para que el dólar esté en su nivel de equilibrio Según esa estadística En su nivel promedio No de equilibrio Promedio Tendría que estar en 35, 36 pesos Dice el Banco Central No lo digo Juan Perú El Banco Central no dice que tenga que estar Muestra una gráfica Que dice que sí Y yo digo Si queremos ubicarnos en el promedio El actual nivel tendría que subir hasta 35 pesos Y tal vez ya más Porque todo esto se va a ir agravando Pero más allá de abrupto o gradual Lo que tenemos que hacer es Aceptar el valor Que el mercado mundial e interno Le dan a nuestra moneda No negarnos a eso Porque negarnos a eso Implica deteriorar la rentabilidad de las empresas Y con la rentabilidad de las empresas Deteriorada No hay bienestar posible En el mediano y largo plazo No lo hay Ya empezó la desocupación Ya empezó la caída del salario Y esto se va a profundizar Mientras no respetemos la realidad Que nos dice Que el mundo nos paga menos nuestro trabajo Por lo menos en dólares Repito Hasta que no reconozcamos eso Nos vamos a un precipicio Que va a ir estallando de a poco Si tenemos que devaluar abruptamente o lentamente Lo más aconsejable es que sea lentamente Que no haya saltos graves y dramáticos en la moneda Porque eso genera mucha incertidumbre Pero si lo que no se puede hacer Que es lo que está haciendo el gobierno uruguayo Y el Banco Central Es consumirse el 40 al 30% de la reserva en dos meses Para aguantar el dólar Porque venimos con un déficit fiscal creciente Un endeudamiento creciente Si nos quedamos en reserva se va a complicar El dólar se va a encarecer en el mundo Las tasas en tres van a subir Y lo que va a estar en juego acá No hoy Pero dentro de muy poco tiempo Es el grado de inversor de Uruguay Y si nosotros salimos del grado de inversor Que tenemos que conquistar Con mucho esfuerzo Y con mucha inteligencia Y salimos en un escenario Donde el dólar empieza a ser escaso Es mucho más doloroso Que el beneficio que tuvimos Cuando accedimos al grado de inversor Y el crédito en el mundo valía cero Pero yo me pregunto La competitividad y la rentabilidad Del sector agropecuario Porque estamos hablando del sector agropecuario Más allá de que los demás sectores productivos También están afectados por la misma cosa ¿Pasa solo por la política cambiaria? Porque allí tenemos altos costos productivos también El combustible, la energía, la mano de obra Todo ha subido El combustible ha subido Bueno, bajó un peso Irrisorio Pero bajó en el mundo Prácticamente a la mitad Ese es el tema El barril de petróleo Y aquí nos baja ¿Cómo es? ¿Qué lectura se da de eso? Me parece muy oportuna tu precisión Yo te dije que de repente Si teníamos tiempo Íbamos a entrar a definir Las políticas públicas Que habían llevado Porque justamente No es solo El tipo de cambio Es una consecuencia A mi juicio Muy mal manejado Pero es una consecuencia De otras cosas La política Sin darle orden de prioridad Por lo que me viene a la cabeza La política de infraestructura De este país En una década de oro del país Ayer escuchaba Hablando de la Argentina Alguien que había dicho Decía que la Argentina Nunca había tenido Desde 1830 Una década como esta Que perdieron Bueno, en esa década Uruguay destruyó Su infraestructura vial ¿No? Así que Si cuando sobró plata Ni construyó nuevo Ni reparó Y eso Pega en la competitividad Quienes estamos Productivamente lejos De los centros Del puerto De abastecimiento Todo flete Implica una cosa Distorsionante Hay que entrar Todo el día Haciendo ingeniería Para evitar Que los fletes Se encarezcan De cómo hacer Para comprar Camión lleno Vender Camión lleno ¿No? O sea que la infraestructura Es relevante En la competitividad Los salarios La política salarial Cuando se la desvincula De la productividad Puede ser Muy agradable Subir salarios Porque lo que todos queremos Todos los uruguayos De cualquier partido político De cualquier religión Todos queremos Que el uruguayo Gane más dinero Gane más dinero No conozco a nadie Que diga lo contrario Todos queremos Lo que uno Creemos que hay caminos distintos El camino que se optó Es un camino no sostenible Que es lo que estoy sosteniendo yo ¿No? Desvincular La retribución del trabajo De la productividad Es sostenible Solo con auge de precios Se determina el auge de precios Esa política se cae Y se va a pagar O con ajuste de salarios O con ajuste de la cantidad de trabajo Que es por donde estamos yendo El desempleo está creciendo Y el empleo está bajando Entonces este El ajuste está Es consecuencia De una política salarial Equivocada Que sobrepagó el salario Repito Atado a un objetivo Que todos queremos Entiendo La tentación Que hay en cualquier Equipo económico De darse Pero hay que también Mirar lejos ¿No? La política Y esta tal vez Para mí La más importante Es la política comercial Del país ¿No? Nosotros en los 90 El comienzo del 90 Se hizo el Mercosur Mercosur significó Un avance extraordinario Porque los cuatro países Eran países cerrados Nos obligó a abrirnos Bajamos los anaceles para afuera Nos llevamos a cero Los anaceles internos Y nos pusimos No diría que a la vanguardia Pero nos pusimos Bastante adelante En el ranking De la apertura económica De las economías Pero el bloque No ha trabajado De ahí para adelante Hemos ido solo retrocediendo No dimos un solo paso Solo México 2002 El único acuerdo Que hicimos fue Y en la disciplina comercial Del Mercosur Hemos violado Todo lo acordado No solo Argentina Uruguay también Uruguay debe ser El primer violador Si no Uruguay fuera un violador No habría No estaría el tema Del contrabando Arriba de la mesa No estaríamos haciendo El papelón De revisarle los bolsos De la gente Que viene de Brasil Si hubiéramos cumplido Con el Mercosur No habría diferencia De precio La quien destruyó El Mercosur Fueron los gobiernos De estos años Nadie más Pero lo grave De todo esto Es que aquel avance Que ha sido el Mercosur Que lo interrumpimos Y lo hicimos retroceder Se hace en un mundo Donde todo el mundo avanza Donde nuestros competidores Avanzan en acuerdos comerciales Ahora Un caso muy clarito Corea Corea debe ser Junto con Japón El mercado top de la carne Donde se obtienen Mejores precios Uruguay consiguió Acceso sanitario A Corea Hace como 4 años Es una brillante tarea Del servicio ganadero Del ministerio No pudimos meter un kilo ¿Por qué? Porque tiene un anancel Del 40% Y nuestros competidores Tienen acceso privilegiado Porque ya tienen acuerdos Con Corea Y van en una desgrabación Ancelaria Que no va a Australia Que además está mucho más Acerca de nosotros Que es más allá de nosotros Estados Unidos también Estados Unidos también Que son los grandes jugadores Del mundo Brasil Estados Unidos Australia Son los 3 grandes Más india Que tiene una producción Más rara Esos Brasil Estados Unidos Y Australia Han avanzado mucho En el tratado libre de comercio Y voy al otro punto El tratado libre de comercio A ellos No solo les significa Acceso a buenos precios Para su producto Les significa Someter a competencia Toda su economía Adentro Eso no tiene monopolio De combustible No tiene monopolio De la electricidad No tiene monopolio De la energía Compiten allí Deben tener el Uber En el taxi En el transporte urbano Ese temor Esa congelación Que hay en Uruguay De la competencia Mal vista Es la única Medida sana De una economía Es que haya competencia En todos los rincones En todos los rincones De la competencia Sin miedo Es la garantía De la dignidad del consumidor Del bienestar del consumidor De la justicia En los precios Es que haya competencia Y Uruguay Hace todo lo posible Por evitarla Y tú citabas El combustible Es un caso clarísimo ¿No? En algún momento Se planteó privatizar La empresa en campo La sociedad dijo que no Muy bien Yo creo que fue un gran error De la sociedad Lo dije Y lo reitero Si nos equivocamos Debimos haber autorizado La privatización en campo Pero no quisimos Pero nadie dijo Que eso debía ser monopólico Ahora empiezan a defender El monopolio A título expreso Los sindicatos Los gobernantes Hablan de monopolio ¿No? No hay que la sociedad Se expresara a favor Del monopolio en campo Si El hecho fue estatal Porque si nosotros Tuviéramos una empresa estatal Y la sometiéramos A competencia Seguramente Estos déficits Extraordinarios Que tenemos No existirían Y el precio Estaría mucho más acorde Con el precio internacional No implica esto No pagar impuestos No implica Porque los impuestos Serían los mismos Para ANCAP Que para las empresas privadas Eso sería El nivel de competencia El pie tiene El pie de igualdad Pero este despilfarro Que hizo ANCAP Atrocidad de gestión No sería posible En torno al comercio exterior Hace un rato Hace un rato nada más Eso y mucho más Ya volvemos Ya volvemos El pie de igualdad de gestión El pie de igualdad de gestión